Nuestro sistema económico está entrando en un punto muy extraño en el que las personas que siguen los métodos tradicionales de planificación financiera, como ahorrar dinero para la jubilación, ahorrar para hacerse ricos, están resultando ser los perdedores financieros. ¿Qué tal todo? Soy Jaspreet Singh de ManorMetset.com, donde las mentes del dinero redefinen la riqueza. Crecí mientras me decían que si querías tener éxito o ser rico financieramente, todo lo que tenías que hacer era convertirte en médico y luego ahorrar un montón de dinero. Mis padres son inmigrantes de la India, así que crecí llevando el ahorro en la sangre. ¿Ahorros están ahí? Esta es la cuestión. Si trabajas muy duro y ganas 100 dólares y ahorras este dinero en el banco, ¿qué estás ahorrando en realidad? Es decir, te costó esfuerzo y trabajo ganar estos 100 dólares. Y cuando ahorras este dinero en el banco, ¿qué es lo que realmente ahorras? Voy a llegar a eso en un minuto, pero antes de responder a esa pregunta, déjame mostrarte esto. Supongamos que tienes un buen trabajo en el que ganas 50 mil dólares al año y con el fin de ganar estos 50 mil dólares al año, estás trabajando 40 horas a la semana durante 52 semanas al año. Así que estás trabajando 2,080 horas para ganar esos 50 mil dólares. Ahora, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué son estos 50 mil dólares que estás ganando? Quiero decir, solo 50 mil dólares de dinero. Pero, ¿cuánto esfuerzo se requiere realmente para ganar o crear esos 50 mil dólares que has tenido que trabajar para ganar? Porque el gobierno puede crear o imprimir esos 50 mil dólares antes incluso del que puedas terminar la frase con solo pulsar un botón. Así que, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, realmente hizo popular esta idea de que nuestro dinero, estos dólares que trabajamos tan duro para ganar, son falsos. Porque nuestro dinero, lo que llamamos dinero, no está respaldado por oro, plata o algo tangible. Este dinero es solo papel. Y trabajamos tan duro para ganar este papel. Mientras que el gobierno puede simplemente imprimir este papel con un clic en un botón. Si quieres ver la explicación de por qué piensa que el dinero es falso, te lo enlanzaré en la descripción de abajo. Pero ahora es un poco difícil imaginar que nuestro dinero es falso, porque es el dinero que usamos para pagar nuestras cosas, nuestro alquiler, nuestra comida, vacaciones. Pero la pregunta que quieres hacerte especialmente ahora más que nunca es, ¿para qué estás trabajando? Dices que trabajas por dinero, ok. ¿Pero qué es el dinero? ¿Es ese billete de papel de 100 dólares que tengo ahora mismo? En este momento que grabo el video, los Estados Unidos tienen alrededor de 28 billones de dólares de deuda nacional. Y estamos en camino de llegar a 78 billones de dólares de deuda nacional en tan solo unos pocos años. Ahora, eso probablemente solo parece un gran número al azar, porque es muy difícil para nuestros cerebros comprender lo que es un billón de dólares. Así que permítame intentar desglosarlo. Supongamos que puedes contar un dólar en un segundo. Si pudieras hacer eso y quisieras contar un millón de dólares, te llevaría 11 días. Ahora, eso probablemente no es algo que quieras hacer, pero podrías hacerlo si quisieras contar mil millones de dólares, te tomaría un poco más de 31 años. De nuevo, no es algo que quieras hacer, pero podrías hacerlo en tu vida. Pero si quisieras contar un trillón de dólares, eso te llevaría 31 mil años. Eso no es algo que puedas hacer en tu vida. Ahora, si multiplicamos eso por 28, que es la cantidad de 28 trillones de dólares de deuda nacional que tenemos, eso significa que te tomaría casi 900 mil años para contar la cantidad de deuda nacional que tenemos. Y estamos en camino de triplicar eso en pocos años. Entonces, ¿cuánto vale realmente mi buen amigo Benji? Sin resentimiento, Benji. Bueno, se supone que el dinero es una representación del valor. Si tu tiempo se valora en 20 dólares la hora y pasas una hora en el trabajo, entonces ganas 20 dólares. También se supone que eso hace que gastar dinero sea bastante sencillo, porque si quieres comprarte una bufanda de 100 dólares, eso significa que tienes que trabajar 5 horas para ganar 100 dólares y poder comprarte la bufanda. Lo complicado ahora es que el valor de nuestro dinero puede manipularse. En otros tiempos, nuestros dólares solían estar ligados al valor del oro. Y supongamos hipotéticamente que una onza de oro vale 20 dólares. Así que si pones una hora de trabajo y ganaste 20 dólares, efectivamente hiciste una onza de oro de valor. Estos dólares de papel eran realmente solo una representación en papel de la cantidad de valor que creaste que se podía ver a través de la cantidad de oro que le correspondía. Si pones una onza y que es una hora de trabajo, tienes derecho a una onza de oro. Si trabajas 5 horas, tienes derecho a 5 onzas de oro. Así que esto crea un punto de referencia de valor, porque no solo te lleva tiempo y esfuerzo y trabajo ganar esos 20 dólares, sino que también te lleva tiempo y esfuerzo y trabajo extraer una onza de oro. Así que era mucho más fácil definir lo que valían 100 dólares, porque 100 dólares valían lo que costara extraer 5 onzas de oro. Pero entonces, en la década de 1970, nuestro dólar fue sacado del patrón oro, por lo que nuestros dólares se convirtieron en papel. He ordenado al secretario Connelly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en las cantidades y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Ahí es cuando nuestros dólares cambian a algo llamado moneda fiduciaria, y voy a leer la definición de lo que significa. Una moneda fiduciaria es una moneda nacional como nuestro dólar que no está vinculada al precio de una mercancía como el oro o la plata. El valor de una moneda fiduciaria se basa en gran medida en la fe del público en el emisor de la moneda, que es normalmente el gobierno. Así que este dinero que tanto te cuesta ganar no está respaldado por oro o plata ni nada tangible, solo un trozo de papel respaldado por el gobierno. Ahora, por suerte para nosotros, los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, tiene la presencia militar más poderosa del mundo, y tiene la economía más poderosa del mundo. Antes de profundizar más en esto, permítame que quede claro, no estoy tratando de promover ninguna teoría conspirativa, solo quiero que entiendas cómo funciona el dinero. Así puedes aprender a usarlo de la manera correcta, porque de eso se trata la educación financiera, y de eso es de lo que hablamos en nuestro canal de YouTube todo el tiempo. Hablamos de invertir el dinero, ahorrar inteligentemente, y usar tu dinero de la manera correcta. Bueno, si no entiendes lo que es tu dinero, entonces la educación financiera no tiene mucho valor. Cuando tus dólares no están respaldados por nada tangible, resulta muy fácil manipular el valor de los dólares que tanto te cuesta ganar. Te mostraré lo que quiero decir. Volvamos al ejemplo en el que estoy trabajando muy duro para ganar 50 mil dólares al año. Así que este soy yo, y voy a trabajar todos los días. Tengo que hacerme un bonito bigote. Voy a trabajar todos los días para poder ganar 50 mil al año, y vamos a suponer por el bien de este ejemplo, solo para mantener las cosas simples, que solo hay 500 mil dólares en todo el mundo. Lo que significa que controlo, así que trabajo muy duro para atraer y ganar estos 50 mil, y solo hay 500 mil dólares en el mundo. Lo que significa que controlo el 10% del poder adquisitivo de este país. Así que poseo el 10% de la riqueza porque eso es lo que trabajé duro para ganar. Ahora, aquí está la cosa. Si estos dólares son un solo papel y el gobierno sale y dice, ¿sabes qué? Vamos a aumentar la oferta monetaria, y vamos a cambiar la cantidad de dólares que hay, de 500 mil dólares a un millón de dólares, acaban de aumentar la oferta monetaria. Y si no consigo nada de eso, pues ya no tengo el 10% de la riqueza mundial. Solo tengo el 5% del poder adquisitivo total, o de la riqueza mundial, porque la cantidad de dólares que hay allá afuera acaba de duplicarse porque el gobierno decidió imprimir más dinero e inyectarlo en la economía. Y a menos que consiga algo de eso, acabo de empobrecerme porque tengo la misma cantidad de dinero que cuando hay más dinero allá afuera. Ahora, si quisiera salir y comprarme una guarnición de guacamole extra que solía costar 5 dólares cuando solo había 500 mil en circulación, ahora voy a necesitar 10 dólares con el fin de comprar la misma porción porque se necesita el mismo tipo de porcentaje, la misma cantidad de riqueza, la misma cantidad de valor con el fin de comprar guacamole. Porque ahora hay muchos más dólares por ahí. Puede parecer un ejemplo loco y sí, es un poco simplificado, pero así es como funciona nuestro sistema monetario. Nuestra oferta monetaria está controlada por nuestro sistema bancario central, que se conoce como el Banco de la Reserva Federal, y el Banco de la Reserva tiene la capacidad de imprimir dinero. Así que cuando oyes hablar de cosas como el aumento de la deuda nacional y los rescates, los cheques de estímulo, lo que significa es que el gobierno se está endeudando más para financiar lo que sea que quieren hacer. Y con el fin de financiar su deuda, están trabajando con el Banco de la Reserva Federal para imprimir este dinero y entonces el Banco de la Reserva nos da dinero al gobierno de los Estados Unidos y entonces el gobierno de Estados Unidos inyecta este dinero en nuestra economía. ¿Te imaginas si tuvieras tu propia impresora de dinero? O sea, podrías entrar en el centro comercial, ir a la tienda de Gucci y ver esa bufanda de 400 dólares y decir, oh no, no tengo 400, déjame imprimir, 400 salen, te acabas de comprar una nueva bufanda de Gucci. Tú y yo, por desgracia, no tenemos la capacidad de hacer eso porque tenemos que trabajar para ganar el dinero, pero la Fed puede simplemente imprimirlo. Esta impresión de dinero tiene consecuencias porque ahora necesitas dos dólares para comprar lo que antes podía comprar un dólar. Eso es la inflación. Por eso el alquiler es cada vez más caro, por eso tus alimentos son cada vez más caros. Necesitas más dólares para tener el mismo poder adquisitivo que tenías antes. Al principio de este video hablé de por qué los métodos tradicionales de planificación financiera como ahorrar todo tu dinero ya no es una buena idea debido a toda la impresión de dinero que está sucediendo. Y eso es porque ahora, a medida que se imprime más y más dinero, los ahorradores se convierten en perdedores. Porque el valor de sus ahorros sigue bajando, porque cada dólar no puede estirarse tanto como se imprime más dinero. Ese poder adquisitivo de cada dólar que ahorras se disminuye. Si trabajas muy duro y vivas por debajo de tus posibilidades y ahorras 10 mil dólares para ayudar a financiar tu jubilación y quieres ser reacio al riesgo y no quieres invertir este dinero así que ahorras este dinero en tu banco, así sabes dónde está el dinero en efectivo. Bueno, los 10 mil dólares que ahorras no van a tener la misma cantidad de poder adquisitivo cuando llegue el momento de tu jubilación. Al igual que si ahorrabas 10 mil en 1970, esos 10 mil en 1970 habrían ido mucho más lejos de lo que lo harán hoy. Al igual que hoy necesitas alrededor de 70 mil dólares para comprar lo que 10 mil podrían comprar en 1970. Así que ahorras 10 mil, pero cada día el poder adquisitivo de los 10 mil va disminuyendo lentamente. Ahora hablando prácticamente, esto no significa que no debas ahorrar dinero. Ahorrar tiene su valor y hablaré de ello dentro de un momento, pero necesitas entender lo que esto realmente causa. Así que cuando la Fed imprime dinero, tienen que introducirlo en la economía. Y hay un par de maneras de hacerlo. Así que la Fed está imprimiendo algo de dinero y la primera forma principal en que introducen este dinero en la economía es dando este dinero a los bancos. Porque los bancos están realmente involucrados en la oferta monetaria. Y si los bancos tienen más dinero, podrán prestar más dinero. La segunda forma en que se puede ver este dinero inyectado en la economía realmente solo ocurre en tiempos de crisis. Esto es lo que viste suceder en 2008 y durante la recesión de 2020, donde el dinero puede ser regalado a la gente a través de cheques de estímulo o puede ser dado directamente a las empresas a través de rescates. Así que una forma en que este dinero entra en la economía es a través de los bancos. Y la otra forma es a través de un pago directo ya sea a las personas o a las empresas. Pero profundicemos un poco más en esto. Así que los tipos de interés se reducen y los bancos tienen todos estos incentivos para prestar más dinero. ¿Y qué ocurre? Bueno, ves dos tipos de personas. Ves a la gente como el número uno que van y piden dinero prestado y luego salen y compran activos. Así que estas son las personas que están saliendo pidiendo dinero prestado al banco a tasas de interés bajas y están invirtiendo este dinero. Tal vez están comprando negocios, invirtiendo bienes raíces, lo que sea. Quieren obtener este dinero del banco. Así pueden hacerse más ricos. El otro tipo de personas, vamos a llamar a esta persona número dos, usan este dinero del banco para hacerse más pobres. Compran pasivos. Así que ahora tienes a estas personas que van al banco con todo este dinero recién financiado y están pidiendo dinero prestado para comprar un nuevo vestuario con su tarjeta de crédito, o se están comprando un coche nuevo o se están comprando unas bonitas vacaciones de lujo. Así que ahora están haciendo dinero solo para el banco porque están pidiendo prestado dinero. Compran cosas que no les genera ningún dinero y todo este dinero y este interés está volviendo al banco mientras que deja a esta persona quebrada. Ahora mira esto. Hay una mayor cantidad de dinero en el mundo porque es más dinero que se imprimió y esta persona está utilizando este dinero para comprar más activos. Está comprando cosas que le hacen tener más dinero y tienen una mayor parte de toda esta piscina de dinero. Mientras que esta persona está gastando todo su dinero para comprar cosas con las que pierde el dinero. Así que si tú tuvieras la misma cantidad de dinero que antes, serías efectivamente más pobre que antes porque ahora hay todo este otro dinero ahí fuera y tú no posees nada del otro dinero porque usas todo tu dinero para comprar cosas que te hacen perder. Así que esta persona está poseyendo una parte más grande de la olla mientras que esta persona está poseyendo una parte más pequeña de la olla porque se está creando más dinero y esta persona comprando activos está comprando las cosas donde todo el dinero está yendo y esta persona es la que está pagando para que todos estos activos crezcan. Así que ahora estamos viendo una mayor división entre ricos y pobres porque las personas que entienden del dinero son las personas que están comprando activos y todo este nuevo dinero está fluyendo en los activos mientras que las personas que no entienden de dinero se están convirtiendo en pobres porque incluso si tienes algunos ahorros tus ahorros no se extienden tan lejos y si tienes un trabajo tus ganancias no se extienden tan lejos y todo tu dinero está saliendo de nuevo al banco porque no estás usando tu dinero para comprar algo que realmente te hará rico. Tendrás todo tu dinero saliendo pero se pone un poco peor porque mira esto Ahora, cuando tienes estos pagos dineros directos van a ir a una empresa o van a ir a una persona Así que una persona sería a través de un cheque de estímulo un negocio sería algo a través de un rescate Cuando una empresa recibe dinero gratis a través de un rescate adivina quién gana es la persona que está invirtiendo en el negocio no es la persona promedio a menos que esté trabajando para esa empresa Pero en general si una empresa está siendo rescatada los que ganan son los dueños de la empresa y supongo que las personas que trabajan allí porque siguen teniendo trabajo Así que esto ayuda a los propietarios de activos la gente que entiende el dinero la persona que recibe el cheque de estímulo ¿Qué hace? Bueno, toma este dinero y luego caminan a Amazon o van a Walmart o van a Kroger o van a Lululemon o van a Apple o van a Chipotle y se compra un poco de guacamole extra Así que toman este dinero gratis y lo gastan aquí Voy a dibujar este tipo de forma enrevesada de nuevo en las empresas Así que hiciste este dinero gratis hay más dinero que fue inyectado en la economía lo tienes y luego le das este dinero a las empresas Ahora cuando el dinero va a las empresas adivina quién está ganando de nuevo el propietario de activos porque cuando eres el dueño de activos tú eres el que gana dinero cuando todo el mundo está gastando y ahora lo que está pasando es que tienes todo este dinero que se crea todo este dinero que se imprime se inyecta en la economía Ahora tienes mucho más dólares por ahí pero más de estos dólares están siendo canalizados a la parte superior a las personas que entienden del dinero porque ahora cuando la gente hace dinero cuando la gente consigue este dinero gratis lo gastan ¿Y dónde lo gastan? En las empresas Así que ahora las empresas tienen una mayor parte de la olla porque hay todos estos dólares por ahí y todos estos dólares fluyen en las empresas y la gente está gastando todo su dinero en las empresas Así que ahora las empresas tienen una mayor parte de la olla y las personas que entienden el dinero son las que realmente se están beneficiando porque son los propietarios de activos son los propietarios de las empresas son los que están invirtiendo en las empresas Ellos son los que están invirtiendo en activos donde el dinero está fluyendo frente a las personas que no entienden el sistema que son cada vez más pobres Porque ahora incluso si tienes la misma cantidad de dinero que antes es un porcentaje menor de la olla Así que te estás empobreciendo porque ya no tienes tanto como antes Ahora tus dólares no llegan tan lejos tus ahorros no son tan poderosos tus ganancias no te compran tanto como antes Volviendo a la idea de ahorrar dinero estamos viendo los tipos de interés más bajos de la historia Ahora, eso es una buena noticia si eres un negocio o para alguien que está utilizando este dinero para ahora ganar más dinero y eso supongo una buena noticia si eres esta persona porque ahora tu deuda es un poco más barata pero en realidad no son tan buenas noticias porque eso significa que te estás empobreciendo porque estás usando más de tu dinero para comprar pasivos porque piensas que estás ahorrando cuando en realidad te estás empobreciendo Pero el verdadero problema ahora es que si estás ahorrando tu dinero no estás obteniendo ningún rendimiento de tus ahorros porque los bancos cuando tienen tipos de interés más bajos te pagan menos intereses por tus ahorros Así que cuando los tipos de interés bajan Sí, obtienes un tipo de interés más bajo en tu hipoteca Lo que está bien Obtienes un tipo de interés más bajo en los pagos de tarjeta y crédito Bueno Pero el problema ahora para tus ahorros es que tampoco están creciendo Tus ahorros siguen planos Están muertos No están haciendo nada Y así cuando ahorras $10,000 en el banco Después de unos años tus $10,000 solo te han dado unos centavos Permítame diagramar lo que esto significa Así que aquí están tus ahorros a lo largo del tiempo Tus ahorros están planos Están muertos No están creciendo porque los bancos no te están pagando ningún interés por tus ahorros Pero al mismo tiempo el precio de todo lo que te rodea Tu alquiler Tus comestibles Tus facturas sanitarias Tus vacaciones Todo lo demás sigue subiendo debido a la inflación Acabamos de hablar de esto A medida que se imprime más dinero el valor de nuestros dólares baja Lo que hace que el precio de todo lo que te rodea suba Esto no es un secreto Es información pública La Fed está diciendo abiertamente que están trabajando duro para aumentar la inflación Y cuando dicen que están tratando de aumentar la inflación Eso significa que están trabajando duro para imprimir dinero para hacer que el precio de las cosas suba Bueno Al mismo tiempo sabes que tus ahorros no están creciendo en absoluto Así que tus ahorros están muertos El precio de las cosas sigue subiendo Lo que significa que si estás ahorrando todo tu dinero te estás empobreciendo porque tu dinero no está haciendo nada El precio de todo sigue subiendo ¿Qué significa esto para ti? Antes de que reciba un montón de comentarios y todo el mundo diga Oh por favor me estás diciendo que no ahorre dinero Dejémoslo claro Ahorrar dinero es importante Necesitas tener un fondo de emergencia Necesitas tener ahorros para protegerte de una emergencia Pero tienes que entender por qué estás ahorrando tu dinero Ahorrar dinero es importante como colchón financiero para protegerte de la pérdida del trabajo de una dificultad financiera de una crisis Para eso están tus ahorros Tus ahorros están ahí para protegerte de endeudarte cuando algo va mal Si quieres ser un pequeño ahorrador tu objetivo debe ser ahorrar alrededor de 3 meses de gastos Si quieres estar en una buena posición de ahorro entonces debes ahorrar alrededor de 6 meses de gastos Y si quieres ser un ahorrador agresivo tu objetivo debe ser ahorrar los gastos de 12 meses Así que si estás gastando 3 mil al mes cálculalo Lo que tienes que recordar es por qué estás ahorrando dinero Tus ahorros no están ahí para hacerte rico tus ahorros están ahí para protegerte financieramente Una vez que tengas tus ahorros bloqueados ahora necesitas realmente invertir tu dinero extra porque quieres estar en el lado ganador de lo que está sucediendo financieramente Esto puede significar invertir en bienes inmuebles o en negocios o en acciones o en materias primas Todo depende de cuáles sean tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo La razón por la que quieres invertir en dinero es porque ahora quieres ser la persona que posee los activos Así que si se imprime más dinero este dinero fluye hacia tus activos lo que hace que el valor de tus activos suba debido a la inflación y ahora estás en el lado ganador de la inflación Así el sistema financiero no abusa de ti Y si quieres aprender más sobre cómo puedes empezar a invertir tu dinero de distintas formas puedes invertir tu dinero ahora mismo Te enlizaré un video en la descripción Gracias por ver Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo